A cada uno de los hermanos que están en este momento en sintonía, estaban esperando hace unos minutos, algunos ya estaban esperando, Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a El Diplomado en Formación Teológica. Es patrocinado por Shalom Theological University, universidad registrada en el Departamento de Educación de la Florida, Estados Unidos, y cuyos títulos son válidos en todo el mundo. Con el apostillado, Dios bendiga a nuestros hermanos que están desde diferentes países. Dios bendiga a nuestros hermanos en Perú, en México, en Paraguay, en Bolivia, Argentina, República Dominicana, Colombia, Ecuador. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en México. También hay desde El Salvador, hermanos, desde el Paraguay. Dios les bendiga a los que están en España. Dios bendiga a los que están en Bélice. Dios bendiga a los que están en El Salvador, en Uruguay. Dios les bendiga a los que están en España. Están escribiendo algunos hermanos. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están. Sí, pueden poner sus países. Si se me queda alguno. Tenemos hermanos de diferentes países. De Honduras. Dios bendiga a nuestros hermanos. Sí, de El Salvador, Francisco. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. No podré saludarlo a cada uno por nombre. Tenemos 156 inscritos. Algunos no podrán estar en esta hora porque tienen cultos en sus iglesias. Y quedará grabado para que lo puedan ver más adelante. Dios bendiga a nuestros hermanos del Paraguay, de Costa Rica. También Dios bendiga a esos hermanos que desde Costa Rica nos están siguiendo y están en este diplomado de formación teológica. Sí, aquí tenemos también de Guatemala. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Guatemala que están en este diplomado de formación teológica. Si hay otro país, bueno, lo hacen saber de Panamá también. Dios bendiga a nuestros hermanos en Panamá. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes por haberse inscrito en este diplomado en formación teológica. Durante cuatro semanas estaremos viendo cuatro temas importantes de la teología y lo primero. Y eso vamos a ver en este día. Vamos a estar viendo lo que es teología, la definición de teología. Vamos a estar viendo las ramas. Vamos a ver cuatro principales ramas de la teología. Y por último, vamos a estar viendo en esta clase los grandes temas de la teología. Vamos a estar analizando estos temas y vamos a dar inicio los que están participando en este diplomado. Dios le bendiga de manera especial desde aquí su hermano, el doctor Henry Reyes, por la misericordia de Dios, rector internacional de Shalom Theological University. Y aquí estamos. Si Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos siguen saludando. Si saluden todos los que están en este diplomado para que así sepamos que están presente. Luego en la clase que viene vamos a estar también saludándole a cada uno de ellos. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a dar inicio. Y vamos a buscar en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios añada sabiduría a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Sí, Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Pueden dejar sus saludos, sus mensajes. Estaremos luego en la próxima clase hablando de los hermanos que han estado viendo la clase. Son 156 alumnos hasta ahora inscritos en este diplomado en formación teológica. Y es algo fundamental que todo cristiano debe conocer y saber. En el día de hoy vamos a ver lo que es teología. Vamos a ver las ramas de la teología y vamos a ver los grandes temas de la teología. Y en la segunda clase, el próximo martes, vamos a hablar de las cualidades de un teólogo. Y segunda de Timoteo 2 15 está describiendo las cualidades de un teólogo. Y luego que veamos lo que es teología, que es un teólogo, entonces tendremos una visión diferente de la teología y tendremos un conocimiento fundamental, básico, general y necesario para poder hablar de teología con fundamento, con base y coherencia. Y también en la clase número 3 vamos a estar hablando de la teología del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo Teología del Antiguo Testamento. Y vamos a ver la importancia de la teología del Antiguo Testamento. Ahí vamos a tener un panorama general de la teología del Antiguo Testamento. Vamos a tener un panorama general del Antiguo Testamento para poder tener la base de la palabra de Dios. Y la última clase vamos a estar hablando de la teología del Nuevo Testamento. Este diplomado es totalmente gratis. Las clases son gratis. Las clases pueden verlas todas y si quieren el certificado, bueno, deben de pagar el certificado que al final se lo enviaríamos. Si va a participar de manera formal en este diplomado, entonces al final deberá tomar una evaluación escrita para obtener el certificado y haber pagado el certificado. Si solamente quiere nutrirte de la palabra, bueno, solamente tiene que ver las clases. Son totalmente gratis. Pueden verlas. Y si quieren comentar, pueden comentar. También pueden compartirla con otros. Hermanos, todavía hay oportunidad a cada uno de los que llenaron el formulario de inscripción, 156 hermanos de diferentes países. Se le envió las informaciones. Si quiere bendecir a otro para que pueda ver este diplomado, puede compartir esa información con otros hermanos, con otros contactos, los cuales también pueden integrarse a este diplomado. Todavía hay oportunidad antes del martes que viene. Hoy es martes 18 de octubre y el martes que viene. Antes del martes que viene todavía hay oportunidad, ya que esta clase quedará grabada para que la puedan ver. Y los que van a participar de manera formal, entonces van haciendo las asignaciones que vamos a ir diciendo en este diplomado. Y ya algunos ya pagaron su certificado. Los que paguen el certificado en esta semana, le daremos ya lo que pagaron lo pueden solicitar. Y los que paguen esta semana su certificado de este diplomado, le vamos a dar el diplomado en apologética gratis con certificado incluido también. Vamos a dar acceso al diplomado en apologética. Este es un diplomado fundamental. Este es un diplomado necesario con estos conocimientos que transferimos. Es necesario para la defensa del evangelio, para demostrar a aquellos que niegan la existencia de Dios, de que si hay un Dios verdadero y también contrarrestar la teoría de la evolución. Un buen diplomado, el diplomado en apologética. Los que en esta semana paguen su certificado de participación de este diplomado en formación teológica, le daremos acceso de una vez. Pueden llevar los dos diplomados al mismo tiempo. Ya el de apologética es un diplomado que está ya grabado. Lo impartimos hace varios meses y está grabado para que lo puedan ver. Y al verlo, tomar una evaluación y al tomar la evaluación, entonces le enviamos el certificado digital de apologética. Y ahí vamos a ver la confiabilidad de la Biblia, la existencia de Dios. Vamos a ver en apologética supuestas contradicciones en la Biblia. Y vamos a ver, y también en el de apologética van a ver cómo tratar con un ateo. Ahí estuvimos hablando de esto. Y bien, ya los que pagaron me pueden solicitar el acceso a el diplomado en apologética. Se lo vamos a enviar. Lo pueden ver cuando lo terminen. Bien, entonces le enviamos la evaluación, toman la evaluación. Y luego de tomar la evaluación, le enviamos el certificado de participación de manera digital. Si los que paguen el certificado de este diplomado en formación teológica, en esta semana le daremos acceso al diplomado en apologética. Muy buen tema, el de apologética, necesario, importante, que a veces no se toca mucho porque es un tema controversial, un tema que demanda mucho conocimiento para enfrentar a los ateos, que de hecho, para ser ateos se necesita más fe que para ser cristiano. Y ahí en ese diplomado lo analizamos y lo vemos. En la próxima clase vamos a estar analizando segunda de Timoteo 2.15. Ese es el texto fundamental de la universidad. Y es que nos dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso el próximo miércoles, el martes, cuando hablemos de las cualidades de un teólogo, que ahí también vamos a hablar en las cualidades de un teólogo. Vamos a ver lo que no dice un teólogo. Lo que no dice un teólogo, porque vemos muchos predicadores que dicen cosas que son antibíblicas. Inclusive cantan cosas que son antibíblicas. Entonces un teólogo no hace eso. Y ahí vamos a ver la importancia de la teología. Y ahí vamos a observar quién ha estudiado, quién no ha estudiado, quién se ha formado, quién no se ha formado. Cada vez que escuchamos a alguien cantar o predicar, vemos si es una persona que usa bien la palabra de verdad. Porque a través de la predicación, a través de los cánticos, ahí sabemos si se está utilizando bien la palabra de verdad. Vemos ahora entonces la definición de teología. Y este término teología, muchos hasta lo han satanizado, lo han mundializado, lo han tachado, lo han censurado el término teología. Así como el término Biblia no está en la Biblia, el término Trinidad que no está en la Biblia, el término teología que no está esa palabra en la Biblia, entonces las personas lo censuran. Y al hablar de un teólogo, es como si fuera alguien que está ajeno de la palabra de Dios. Y es lo contrario. Y al hablar de teología, tenemos y vamos a ver que todos hacemos teología. Uno, unos la hacen bien y otros no. Unos la hacen conscientemente, utilizando la palabra de verdad, utilizándola bien y otros utilizándola mal. Y al hablar de teología, nos vamos entonces al griego y teología viene de los términos teos, que significa Dios, y logos, que ya sabemos logos, la palabra, la expresión racional, que al dar una traducción literal de teología, podemos decir, y así lo dice, lo dicen algunos autores, que es el razonamiento que trata de Dios. Es decir, que la teología se puede decir que es el estudio que trata directamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las iglesias? Estudiar la palabra de Dios. Inclusive hay una doctrina, la doctrina de Dios, donde ahí hablamos de Dios como Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la doctrina, la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología? La teología es estudiar la palabra de Dios, es estudiar lo que Dios ha revelado y su relación con el hombre. Es decir, que la teología lo que hace es estudiar lo revelado de Dios o estudiar a Dios lo que Él ha revelado y su relación con el hombre. Y la teología, entonces, podemos decir que es la ciencia de Dios y vamos a ver por qué es una ciencia y vamos a ver por qué de Dios y decimos para comenzar por el último que es de Dios ¿por qué? Porque es lo que Dios ha revelado. Si Dios no se hubiese revelado, no hubiese teología. Si Dios no se hubiese revelado a sí mismo, no hubiese teología. Por lo tanto, decimos que es de Dios porque se estudia lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y sin la iniciativa de Dios de darse a conocer porque lo que conocemos es lo que Dios ha revelado de Él, una parte de lo que es Dios. Es decir, que cuando conozcamos y dominemos la Biblia por completo, entonces, tendremos el conocimiento básico de Dios. No sé si me entendieron. Cuando entendamos todo lo que dice la Biblia, las Escrituras, entonces, tendremos el conocimiento básico de Dios. es decir, que todavía ni el conocimiento básico de Dios tenemos porque no dominamos la Biblia entera por completo. Podemos analizarla, podemos ver, hay muchas cosas que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, que vamos creciendo, pero porque que no sepamos Juan 3.16 y a veces mal, porque la mayoría ni Juan 3.16 se sabe bien porque no lo leen bien, no lo dicen bien como dice la Biblia. Entonces, algunos se saben Juan 3.16 ya creen que son grandes maestros porque se saben Juan 3.16 pero entonces que lo vamos a analizar el próximo martes, eso que creen que saben mucho, dicen que la letra mata y el espíritu vivifica aplicándolo al estudio de la palabra de Dios. Pero el próximo martes vamos a analizar ese texto y otros textos que un teólogo no lo utiliza mal porque un teólogo es un obrero que usa bien la palabra de verdad. Es un teólogo, un teólogo es aquel que utiliza, que usa bien la palabra de verdad. No lo que me dijeron, no lo que yo creo, lo que dice la Biblia. Porque hay muchas cosas que se dicen, que se repiten porque otros lo dicen y se ha repetido tantas veces que ahora se cree que es así. Como hay alabanza que se han cantado por tantos años que la persona cree que eso es así y no es así. Por lo tanto, se debe ir a la Biblia, se debe hacer una teología seria, una teología profunda, una teología coherente para poder usar bien la palabra de verdad. sin que la teología lo que hace es dar las herramientas necesarias para que se use bien la palabra de verdad. Eso es malo. El hecho de que algunos o muchos si quieren decirlo, han utilizado la teología mal, no quiere decir que la teología es mala. El hecho de que muchos han utilizado la Biblia mal no quiere decir que la Biblia es mala porque muchos la utilizan en muchas sectas para engañar a muchos y por eso porque hay muchos que engañan a otros y hablan falsas profecías utilizando la Biblia. Por eso voy a decir que la Biblia es mala. Que no debo leer la Biblia por eso. Porque hay muchos como hay algunos que han utilizado mal la teología así como utilizan mal la Biblia porque el que utiliza mal la Biblia diciéndose ser teólogo entonces no es teólogo nada porque no usa bien la palabra de verdad. El que no usa bien la palabra de verdad entonces no es un verdadero teólogo. vamos a seguir entonces teología es una ciencia ya vimos que teología es la ciencia de Dios de Dios porque procede de él se analiza lo revelado por él y lo revelado y plasmado aquí en las santas escrituras lo revelado sin que la teología su base es la Biblia aunque también tiene otras herramientas para analizar la Biblia porque se debe analizar en el contexto socioeconómico y espiritual porque cada época tiene su contexto socioeconómico y espiritual entonces no lo podemos analizar basado en el contexto socioeconómico espiritual de la época sino que hay que valerse entonces de otras herramientas para comprender cómo era la sociedad en ese entonces por ejemplo la arqueología que la arqueología se ha encargado de ir confirmando lo que dice la palabra de Dios y son ciencia entonces la teología es una ciencia porque ella no crea la teología no crea sino que descubre la teología no crea nueva palabra la teología no crea nueva revelación aunque hay muchos que han tenido supuestas revelaciones y han plasmado libros que lo llevan al nivel de la biblia eso no quiere decir que por eso la teología es mala que la biblia es mala sino que la biblia la teología es una ciencia porque descubre los hechos existentes descubre y cuando Jesucristo habla de escudriñar las escrituras ahí nos está hablando de descubrir de analizar de profundizar lo que dice la palabra para descubrir lo que es que Dios nos está hablando verdaderamente entonces es una ciencia porque descubre no crea descubre ya lo existente y la relación entre esos elementos ya existentes la relación que hay entre el antiguo el nuevo testamento entre cada libro de la biblia entre cada texto para hacer entonces una buena teología sistemática porque me inclino más por la teología sistemática y lo vamos a ver más adelante porque la teología sistemática habla de los grandes temas de la biblia de los grandes temas bíblicos y lo analiza observando escudriñando cada texto de la biblia tanto del antiguo como del nuevo testamento para analizar todas las citas bíblicas todos los versículos bíblicos sobre un tema para luego de analizarlo entonces llegar a una conclusión es decir que la teología no toma un texto para hacer una doctrina para establecerlo como una enseñanza sino que la teología toma y aquí entonces hablamos de la teología sistemática que vamos a hablar más luego pero entonces es ciencia porque trata de demostrar la unidad entre los elementos así como la ciencia analiza los diferentes elementos del área en el cual le compete de acuerdo al área en la cual se está enfatizando como ciencia o aplicando la ciencia para entonces ver la unidad y la armonía entre esos elementos en las diferentes partes de un sistema orgánico de verdad es decir que al hacer teología estamos haciendo ciencia de verdad estamos haciendo investigación verdadera es decir que un teólogo es un científico de la palabra de Dios porque no nos llama Dios a crecer a crecer en el conocimiento y que lo que se hace siempre en las iglesias que se da toda la semana estudios bíblicos entonces la teología lo que nos ayuda es a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios eso es lo que hace y me gusta como le dije más la teología sistemática pero vamos a hablar de la teología bíblica los que están participando formalmente en este diplomado en formación teológica nos gustaría que deje su comentario acerca de lo que es la teología que es la teología para ustedes que han escuchado acerca de lo que es la teología y que entonces han descubierto que es la teología tanto como lo por lo que hemos dicho aquí como lo que usted debe de investigar porque antes de hablar un tema necesitamos investigar leer qué es eso porque hay mucha gente que no saben lo que es teología y hablan mal de la teología pero cuando sabemos que teología viene de teos que es dios y logos que es la palabra que es la expresión racional entonces sabemos que teología es el estudio de la palabra de dios entonces si está participando formalmente puede dejar tu comentario diciéndonos lo que ha escuchado acerca de la teología y que entonces ha descubierto que es en realidad la teología vamos a ver ahora las ramas principales de la teología y cuando hablábamos al principio decíamos que todos hacemos teología todos en la iglesia hacen teología pero la mayoría hace teología sin saberlo le dan otro término tal vez pero eso es teología lo que pasa es que la teología ha venido a darle más formalidad a lo que se hace porque muchas veces se hace sin la preparación sin el estudio necesario que hay muchos que ni al instituto bíblico quieren ir y lo ven como que es malo el instituto bíblico muchos no van a instituto bíblico y otros no sé qué hacen en su iglesia porque toman un texto que un teólogo no lo haría y dicen que el que está falto de sabiduría pídasela a Dios y toman ese texto para decir que no necesitan estudiar porque si necesitan sabiduría entonces solamente hay que pedírsela a Dios muy bien pero vamos a ver también luego podemos analizar ese texto más luego pero todo hace en teología cuando están predicando un mensaje que toma un pasaje bíblico cuando toma un texto o un pasaje bíblico mayormente muchos toman un pasaje bíblico y leen los versículos de ese pasaje bíblico con ese tema que tiene que mayormente la biblia tienen y está dividida en subtemas que lo tienen arriba al principio del pasaje y toman ese pasaje bíblico y van analizando versículo por versículo tal y como aparece en la biblia está haciendo porque están predicando la palabra de Dios pero lo que están haciendo es teología bíblica es decir que es una teología bíblica con conocimiento de que lo están haciendo o sin conocimiento de lo que le están haciendo si no tiene conocimiento de lo que de que lo están haciendo entonces no va a ser una buena teología bíblica no va a dar un buen mensaje y por eso y lo vamos a ver en la próxima clase en las cualidades de un teólogo que vamos a ir a introducir lo que no hace un teólogo lo que no dice un teólogo de la palabra de Dios son muchas cosas no las vamos a abarcar todas pero vamos a ver para que de ahora en adelante cuando escuchen algo vayan a la palabra y sean como los debería que cuando venían los apóstoles a predicar ellos tenían su biblia abierta para ver si lo que decía era lo que dice aquí porque un teólogo se sabe los nombres de la biblia pero la mayoría de personas predicadores con muchos años no se saben los nombres correctos de los libros de la biblia inclusive no saben diferenciar qué clase de libro es y cuando están predicando dando su mensaje haciendo teología bíblica porque una cosa es dar un mensaje y otra cosa es hacer teología bíblica vamos a diferenciarlo ahora dar un mensaje abrir un texto y hablar lo que usted crea hacer teología bíblica es desde saberse el nombre del libro hasta conocer lo que quiere decir cada texto porque el que va a hacer una teología bíblica se prepara todo el que va a hacer un mensaje o va a dar un mensaje se prepara lee si lee mucho lee estudia se prepara uno lo hacen con un simple mensaje otro lo hacen como una teología bíblica como una teología bíblica va a ser una verdadera exégesis va a ser un verdadero mensaje enseñanza va a exponer una verdadera correcta firme y fundamental con base lo que va a decir va a ser con base va a ser con fundamento bíblico que usted entonces se va a quedar edificado cuando es una teología bíblica que se hace cuando es una enseñanza con una preparación previa de manera profunda porque la teología no es para niños espirituales la teología es para maduros en espíritu es lo que pablo le quería llevar a los de corintos que ya quería entonces darle vianda ya quería darle palabra pan pero todavía estaban como niños espirituales y entonces al estar como niños espirituales lo que tuvo que darles leche y la mayoría ahora aún con muchos años en el evangelio lo que están es bebiendo leche y dando leche a un grandes líderes aún líderes los que están dando leche y se quedan en los mismos textos bíblicos no llegan a la profundidad pero cuando se da un mensaje aplicando una buena teología bíblica porque una teología bíblica lo que analiza la palabra profundidad con el rigor que lleva una ciencia no se está hablando de cualquier cosa se está hablando de algo que es mayor que todas las ciencias entonces para ser un científico se necesitan años de estudios científicos de la medicina de la educación de la ingeniería de la genética esos científicos de la física de la naturaleza de la biología todos esos todos esos científicos que se encargan de observar de descubrir de investigar todos esos científicos necesitan años de estudios y hay personas que dicen y eso es algo secular cuánto más para la palabra de Dios para la Biblia no debemos de tomarlo con la seriedad la rigurosidad y eso es lo que ha venido a hacer la teología a darle rigurosidad a darle el nivel y el valor pero y qué mejor maestro tuvieron los apóstoles que Jesucristo pero Jesucristo dio y fue el mayor de los teólogos si no me vengan a decir que Pedro era sin letras y si él era pero luego de pasar tres más de tres años con el maestro día día recibiendo las enseñanzas profundas y verdaderas de la palabra el mismo maestro enseñándole para aquello entonces le enseñen a otros teología bíblica es tomar un pasaje bíblico y es en poca palabra teología bíblica es el análisis de las enseñanzas bíblicas analizadas tal y como van apareciendo en la biblia eso es teología bíblica cuando usted toma un pasaje por ejemplo tomé segunda de Timoteo 2 15 y de segunda de Timoteo 2 15 le podemos dar un mensaje y basarnos solamente en segunda de Timoteo 2 15 las enseñanzas que están ahí y hacer una teología bíblica de ese texto bíblico entonces la teología bíblica se encarga de eso de ir analizando las enseñanzas las enseñanzas bíblicas tal y como van apareciendo en las escrituras eso es teología bíblica tomo segunda de Timoteo 2 15 que el martes que viene lo vamos a analizar y vamos a hacer una teología bíblica de segunda de Timoteo 2 15 la teología bíblica es una de las más fáciles de hacer en el sentido del tiempo que se requiere para hacerla porque yo tomo segunda de Timoteo 2 15 y puedo hacer una teología bíblica ahora para hacer una teología sistemática de segunda de las enseñanzas en segunda de Timoteo 2 15 entonces tengo que buscar los demás textos bíblicos por ejemplo quiero hacer una teología sistemática de lo que es un obrero un obrero del señor que es un obrero del señor tengo que buscar todas las citas bíblicas que me hablen de lo que es un obrero del señor y analizarla todas y luego entonces llegar a la conclusión es decir que una teología sistemática es el conjunto es un conjunto de teología bíblica así que la teología bíblica es una parte la teología sistemática entonces abarca todo aunque no es que una es mejor que otra sino que una se inclina o se dedica a algo y otra a otras cosas la teología bíblica se encarga de ir analizando las enseñanzas como van apareciendo en la biblia y eso es teología bíblica y lo vamos a hacer con segunda de timoteo 2 15 y otros textos bíblicos también que vamos a ver que número uno y vamos a ver las cualidades de un teólogo y en otras citas bíblicas vamos a ver lo que no dice o hace un teólogo y vamos a ver lo que sí hace y dice un teólogo entonces eso es teología bíblica es decir que cada vez que alguien lea un pasaje y está hablando de ese pasaje bíblico está haciendo teología bíblica eso es teología bíblica de que se le dice está predicando el mensaje pero cuando se dice se va a predicar el mensaje a veces se hace eh un mensaje bíblico y un mensaje sistemático no quiere decir que bíblico es el mejor sino como le dijimos cuando hablamos de biblia hablamos de bíblico estamos hablando de la rama de la teología que va estudiando las enseñanzas tal y como aparece en la biblia como van apareciendo sin estar analizando todo sino una parte es el que la teología bíblica se va por parte la sistemática entonces abarca el todo de un tema la bíblica abarca una parte de un tema la sistemática que vamos ahora entonces abarca el todo debería y cuando se dan estudios bíblicos los que tienen escuela bíblica en las escuelas bíblicas los que tienen estudios bíblicos en los estudios bíblicos o los predicadores que utilizan varias citas bíblicas para hablar de un tema que déjeme decirle la teología sistemática ser una teología sistemática de un tema se toma mucho tiempo es decir que en un mensaje en un estudio bíblico no se analiza y no se hace una teología sistemática completa que debería y tantos años que tenemos en la iglesia y que no hay mucha prisa se deberían de tomar los grandes temas y analizarlo sistemáticamente tomando todos los textos bíblicos analizándolo parte por parte luego viendo cómo se entrelazan cómo se unen cómo concuerdan cómo armonizan para entonces de ahí sacar una verdadera doctrina porque porque hay tantas doctrinas diferentes en diferentes iglesias porque no se hace una teología sistemática completa porque la teología sistemática lo que hace es tomar un tema por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia entonces toman todos los versículos que habla de arrebatamiento lo analiza particularmente luego lo va entrelazando cómo van uniéndose cómo se relacionan que me dice este que me dice aquel que elemento puedo tomar que me está enseñando aquí que me está enseñando en el otro cómo armonizamos esto y luego entonces que se analizan todos que se ven cómo se entrelazan cómo se unen cómo armonizan entonces se saca una conclusión porque eso es lo que hace la ciencia la ciencia recopila informaciones y busca todas las informaciones sobre un tema en específico luego lo analiza el análisis de cada información recaudada y luego entonces va viendo cómo se relacionan hasta que saca una conclusión por eso que decimos que es ciencia la teología es una ciencia se toma mucho tiempo es una ciencia se necesita mucho porque hay cristianos que tienen muchos años en el evangelio y todavía no han leído la biblia entera y para mí el cristiano que no ha leído la biblia entera todavía su conocimiento es incompleto incompleto el que no ha leído la biblia entera el que no ha estudiado la biblia entera tiene un conocimiento incompleto por eso cuando escucha algo algo no puede llevar una conclusión o no puede saber si lo que se está diciendo es verdadero o no porque tiene una parte del conocimiento conocen parte pero cuando ha leído la biblia entera ha estudiado la biblia entera por completo cuando escucha algo alguna enseñanza puede determinar si es una enseñanza verdadera o falsa cuando conoce la verdad por completo y conoceréis la verdad la verdad implica la palabra de dios de la palabra de dios la verdad jesucristo es la verdad y jesucristo es el pan él es la palabra el verbo entonces la teología sistemática eso lo que hace que bueno si alguno se anima a hacer teología sistemática tomar esos temas que se enseñan en las iglesias o en la doctrina en tu iglesia en tu concilio y hacer una teología sistemática de esas doctrinas no tomando un versículo bíblico porque si toma un versículo bíblico para tener una enseñanza lamentablemente eso no es de dios y mucho menos teología no es ciencia no es algo serio porque la teología es algo serio estudio serio de la palabra no leer o escuchar y decir lo que yo creo entiendo que la mayoría lo que dice es lo que ellos creen y entienden pero el que se ha preparado en la palabra de dios que ha leído la palabra de dios por completo que no que no solamente ha leído reina valera 1960 que por lo menos ha leído reina valera 1909 por completo porque no es a media porque es bien fácil decir abre tu boca y yo te la llenaré él es que te va a enseñar el espíritu santo que bueno eso es una excusa para no leer para no estudiar porque la mayoría no lee la palabra de dios no estudia la palabra de dios no la ha leído por completo por lo menos debiste leer reina valera 1960 que la que utilizamos yo la utilizo esta es 1909 por lo menos debe leerla también entera no solamente basar porque si nos basamos solo en reina valera 1960 la enseñanza no es completa necesitamos por lo menos por lo menos 1909 reina valera 1909 si quiere también la 1602 lee ambas por completo si puede hacer un análisis es bien difícil pero si puede hacerlo un análisis pero si ya tiene la biblia por completa estudiada 1960 que la que utilizamos yo la utilizo también y luego leemos la 1909 también por completo y hacemos comparaciones si tenemos la 1909 al frente cuando se está leyendo la 1960 en la iglesia algún estudio podemos entonces ver la verdad por completo la verdadera enseñanza por completo teología sistemática estudia la revelación como un todo cuando se está estudiando en la escuela bíblica en los estudios bíblicos en la en las iglesias se está haciendo teología sistemática ahora lo que la están haciendo consciente teología sistemática como ciencia dan un estudio que usted sabe que están dando un estudio verdadero porque cuando yo escucho los estudios bíblicos es la es lo que más me gusta a mí de la iglesia son los días de estudios bíblicos y no importa quién vaya a dar el estudio estoy ahí presente sea yo sea otro que vaya a dar el estudio estoy presente para aprender para compartir la palabra de Dios pero al escuchar a la persona sabemos si está haciendo un estudio serio un estudio real profundo o solamente está diciendo algunas cosas por decirlo así porque cuando se está en un estudio bíblico haciendo teología sistemática haciendo ciencia se habla con detalles con profundidad con claridad la palabra de Dios no se queda en el aire no hay cabos sueltos no hay confusión porque se habla lo que dice la biblia lo que quiere decir y se toman los textos bíblicos necesarios y fundamentales no todos en un solo estudio pero lo ideal sería que se tomaran esas doctrinas fundamentales y todos los versículos que hablan de esas doctrinas y en esas escuelas bíblicas analizarlo tomarse el tiempo que se tome porque cuántos años 20 años 30 años en escuelas bíblicas y todavía estamos hay veces que todavía estamos en leche espiritual no después de 20 años de estudio de la palabra no se puede estar en leche y quedarse en la leche en los fundamentos de que Dios me ama que mi salvador que es mi padre eso es leche espiritual pero cuando se va más profundo ya cuando se tienen muchos años ya hay que darle vianda hay que crecer analizarlo todo entonces la teología sistemática nos habla de eso recoge la totalidad de la revelación cuando se hace una teología sistemática seria se analiza la totalidad de la revelación no se toma un versículo y porque a veces se toma un versículo y ni ese versículo lo analizan bien no hacen una verdadera teología bíblica que la teología bíblica toma un versículo un pasaje para ver la revelación de la enseñanza de dios en ese pasaje bíblico la teología bíblica como le dijimos va nos va diciendo y nos va tratando las enseñanzas porque hay muchas iglesias que toman un versículo y ya de ese versículo tienen una doctrina una enseñanza y que es así ni saben el término de lo que están hablando ni se van al diccionario por lo menos porque si no sé los términos para eso están los diccionarios diccionarios bíblicos o diccionarios seculares de la real academia de lo que significa la palabra porque a veces se dan enseñanzas se tienen doctrinas y ni se saben qué significa ese término porque yo he escuchado muchas enseñanzas doctrinas basadas en pasaje que ni se sabe lo que significa ese término no saben dan su definición como otro la dio porque si así entonces yo voy a inventarme una definición y ya eso se va a tomar como válido no hay que ver qué es lo que significa verdaderamente ese término si no lo se voy a ver qué significa en la misma palabra de dios que me lo puede dar porque la biblia se interpreta a sí mismo si en otro pasaje bíblico me lo va aclarando pero también puedo utilizar un diccionario cuando no sé un término bíblico cuando no conozco una palabra qué es lo que significa entonces podría denominarse también historia de las doctrinas en cualquier caso se trata de exponer en su trayectoria histórica el impacto de la verdad de la revelación en el pueblo de dios que de eso vamos a hablar entonces es la teología tenemos la teología histórica la teología histórica espérese vamos a la teología ya vamos a salir estamos hablando de la teología sistemática pero vamos a hablar de la teología histórica ahora teología histórica esa sí es importante esa es buena casi no se hace teología histórica lo más que se hace en las iglesias son teología bíblica teología sistemática son esas dos las que más se hacen la teología bíblica o dogmática se hace un poco menos y la teología práctica mayormente el pastor la hace muchas veces pero al hablar de teología histórica vamos a entrar ahora a la teología histórica ya vimos la teología sistemática la teología histórica que es lo que estábamos hablando que es la historia de las doctrinas es bueno esa esa es esa es esa teología es muy buena porque porque toma una doctrina que se tiene hoy en día y se analiza desde la iglesia primitiva cómo trataba esa doctrina la iglesia primitiva lo que yo estoy enseñando y tengo como doctrina como enseñanza fundamental porque doctrina es una enseñanza fundamental en la iglesia hay grandes doctrinas doctrina es enseñanza no vayamos para otros lados doctrina enseñanza que mucha gente dice no me no me predique con doctrina con que te voy a predicar doctrina lo que significa enseñanza ahora como cuando no sé que es doctrina entonces digo no no me no me venga a mí predicando ni dando doctrina doctrina es lo que enseñando lo que está diciendo no me venga con enseñanza ahora lo que pasa es que hay enseñanza de hombre hay enseñanzas erróneas hay enseñanzas bíblicas ahora no me venga con doctrina de hombre y otra cosa que me imagino que a eso que se refiere pero cuando se toma una doctrina un ejemplo la doctrina de la salvación la doctrina de la salvación la enseñanza de la salvación cuando se hace una teología sistemática se toman todos los versículos bíblicos de las escrituras porque dice que toda la escritura es inspirada por dios toda entonces hay que tomarla toda y útil para enseñar enseñar es doctrinar es formar entonces cuando tomamos la doctrina de la salvación y tomamos todos los pasajes bíblicos que me hablan de la salvación voy a tener voy a hacer una buena teología sistemática pero cuando esa ese tema esa doctrina de la salvación se toma y se estudia como la veía la iglesia primitiva la doctrina de la salvación que pensaba de la salvación para ello que era necesario para la salvación que se necesitaba para ser salvo solamente aceptar a cristo como salvador y ya se necesitaba algo más solamente se necesitaba eso entonces al hacer una teología histórica hago este análisis este ejercicio lo 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 veía la iglesia primitiva ese tema como lo trataban por eso es que es necesario irnos a los hechos y también incurrir a otros escritos de autores de la época ese entonces cercano que pudo hablar de cómo se trataban esos libros clásicos de la teología enseñanza porque eso de teología se hacía y desde la iglesia primitiva pasando por la iglesia perseguida por la iglesia del imperio por la iglesia reformada por la iglesia hasta en la actualidad entonces al ver cómo se trataba esa doctrina en las diferentes etapas las diferentes etapas de la iglesia entonces voy a hacer una teología histórica casi eso no se hace casi no se hace teología histórica no sé si ustedes han visto puede dejar un comentario si ustedes han participado en algún estudio teológico histórico donde se haya hecho teología histórica donde se ha tomado una doctrina y se analizado con evidencias con libros de la época con pasajes bíblicos de la época en esa época cómo se trataba se trata la biblia lo fundamental la biblia la base pero cómo trataba la iglesia cómo interpretaba la iglesia cómo lo veía la iglesia primitiva hasta pasar por las diferentes etapas cómo lo vieron ese tema de la salvación por ejemplo y así podemos hacer teología histórica de las diferentes doctrinas de las diferentes doctrinas dios bendiga esos hermanos que todavía están ahí firme pueden pueden respondernos a ver si han participado en algún estudio en la iglesia o en algún lugar en la iglesia mayormente porque es necesario que al estudiar teología se transfieren las iglesias para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de nuestro señor jesucristo en el conocimiento de la palabra pero sería bueno hacer teología histórica de esos grandes temas doctrinales de nuestras iglesias si las iglesias necesitan tomar porque 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 están los institutos bíblicos y las universidades y seminarios porque para llenar el vacío que dejan las enseñanzas en la iglesia porque no es un secreto para nadie que estas cosas no las vemos en las iglesias y porque no se pueden ver se pueden hacer también es más yo creo que también las iglesias deben haber los estudios divididos de acuerdo al nivel no pueden estar los nuevos creyentes con lo que ya tienen 10 y 15 años en el evangelio en los estudios bíblicos deben ir avanzando porque si no si están todos juntos se va a tener todo el tiempo dando leche espiritual y si se quiere dar vianda estando los recién convertidos entonces no le va a aprovechar no van a entender se van a quedar sin entendimiento entonces es bueno eso entonces existen las universidades seminarios institutos bíblicos porque la iglesia mayormente la iglesia actual o la iglesia en diferentes épocas no ha tomado el rol de enseñanza como lo requiere la palabra de dios con estas rigurosidades entonces eso es teología histórica o dogmática y es eso historia de las doctrinas se podría decir teología histórica e historia de las doctrinas que es diferente a historia de la iglesia porque la historia de la iglesia es como la iglesia vivió en esas épocas cuando hablamos de teología histórica estamos hablando de la historia de las doctrinas cómo se trataron las doctrinas en cualquier caso se trata de exponer en su trayectoria histórica el impacto de la verdad de la revelación en el pueblo de dios que impacto ha tenido esa verdad en el pueblo de dios desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días y la manera en que este impacto ha obrado en la vida de la iglesia teología histórica teología hecho alguna vez teología histórica o en tu iglesia o ha participado o había escuchado por último teología práctica o ética vamos avanzando el tiempo avanza la teología práctica o ética podemos resumir que es una teología en acción bien su nombre lo dice la teología en la práctica sin llevar la teoría a la práctica hacemos teología bíblica hacemos teología sistemática hacemos teología histórica y luego entonces tenemos que hacer teología práctica para ver cómo eso podemos aplicarlo en la vida diaria es la aplicación de la doctrina a la vida práctica porque el evangelio no es una religión el evangelio es una manera de vivir una religión para estar haciendo cosas por hacerlas sino es adaptar esas enseñanzas y una de sus vertientes más importantes de la teología práctica es o ética que también se llama teología ética es la teología pastoral que trata de la de la llamada cura del alma para aplicarlo al alma a la vida de la persona y tiene que ver con la compleja y múltiple actividad del pastor o los pastores las enseñanza pastoral que apacientan los rebaños del señor y un teólogo el teólogo kevan escribe y dice lo siguiente este teólogo dice que la teología bíblica aporta los materiales para la construcción la porta que lo que dijimos anteriormente los elementos los diferentes textos analizados kevan lo analiza de esta manera para concluir con el tema teólogo kevan dice que la teología bíblica aporta los materiales para la construcción la teología histórica los pule a través de la historia y la teología sistemática levanta el edificio los une y podríamos añadir entonces que la teología práctica enseña cómo vivir en dicho edificio ahora para concluir vamos a ver los grandes temas de la teología y vamos a hacerlo en pocos minutos para ya concluir dios bendiga a esos hermanos que están presentes lo que entraron luego este es el diplomado en formación teológica dirigido por shalom teológico university y este es su servidor el doctor henry reyes por la misericordia de dios rector internacional de shalom teológico university y es totalmente gratis solo si quiere el certificado deberá pagarlo a los 156 estudiantes le enviamos las informaciones y ahí está el precio y la forma de pagarlo si quiere el certificado al final si lo paguen esta semana ya lo que pagaron se le va a dar si lo paga en esta semana el certificado de este diplomado que va a durar cuatro clases cuatro martes entonces si paga el certificado de este diplomado en esta semana se te dará acceso al diplomado en apologética un excelente diplomado con buena informaciones enseñanzas y ese diplomado con certificado incluido si pagan el certificado de este diplomado en esta semana se le va a dar acceso de una vez si ya pagó que hay algunos que ya pagaron el certificado de este diplomado solicítenos el diplomado en apologética que ya está grabado hace meses lo hicimos entonces cuando vean las clases toman una evaluación y luego se le envía el certificado de participación es decir que por pagar este certificado de este diplomado que es opcional pueden seguir viendo las clases si no quieren el certificado pero si lo quieren y lo pagan en esta semana le daremos acceso al diplomado en apologética con certificado incluido también y pueden llevar los dos los dos diplomados a la vez cuáles son los grandes temas de la teología vamos a ver entonces los grandes temas de la teología bíblica de la teología sistemática de la teología histórica y de la teología práctica o pastoral o ética como se llama los grandes temas de la teología bíblica a partir del concepto del pacto es decir que el tema uno de los temas principales de la teología bíblica es el pacto y como se ve a través de la biblia el pacto hallamos el hilo conductual de toda la historia de la salvación la cual toma en ambos testamentos tres aspectos fundamentales en el nuevo testamento el tema central es la cruz de cristo es decir que la teología bíblica uno de sus grandes temas es la cruz de cristo y lo va analizando como va apareciendo en la biblia no lo copia compila todos no lo reúne todos sino que lo va analizando como van apareciendo como ya dijimos anteriormente como lo expresó lutero la teología de la cruz es la teología de la luz entonces ahí se habla del dador de la salvación del camino de la salvación y de los herederos de la salvación eso trata la teología bíblica en el antiguo testamento el mensaje central de la biblia es el pacto de dios con los hombres si lo repito el pacto de dios con los hombres es entonces ahí vemos el mediador del pacto las bases del pacto y el pueblo del pacto si dios haciendo pacto con el hombre no el hombre con dios entonces ahí vemos en la teología histórica y el mensaje central de la escritura lo que le da su unidad básica es el fruto de la voluntad salvadora del dios trino y el padre que llama la salvación a los hombres el hijo que efectúa dicha salvación y el espíritu santo que la aplica haciendo la fructificar para santificación ahí vemos los tres como dice primera de pedro uno dos elegidos según la pres ciencia el conocimiento previo de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz o sea multiplicadas primera de pedro uno dos ahí lo dice la trinidad en la salvación y la teología bíblica se ocupa por consiguiente de las doctrinas del pacto de la ley del profetismo el reino de dios el evangelio el apostolado la revelación especial la iglesia la escatología y entre otros temas haciendo el hincapié en que lo va haciendo lo va analizando y tratando de acuerdo a como van apareciendo y los grandes temas de la teología sistemática que ya abalca un todo si consultamos a strong strong nos dirá que los grandes temas de la teología sistemática son los siguientes el diccionario strong la existencia de dios entonces toma todos los versículos bíblicos para hablar de la existencia de dios la escritura como revelación de dios la naturaleza de dios sus decretos y sus obras el hombre desde su semejanza original con dios y su consiguiente depravación analizando el hombre de un todo la teología sistemática uno de los grandes temas es la redención por medio de la obra de cristo y por el espíritu santo y la naturaleza de la iglesia cristiana y el final del estado de la presente cosas es decir ahí viene la escatología y los grandes temas de la teología histórica aquí vemos entonces como es teología histórica tenemos en varios siglos desde el siglo dos que vemos que se habla de la apologética de ese diplomado que estamos sequeando gratis con certificado incluido para los que paguen el certificado de este diplomado en esta semana en el siglo dos el tema era la apologética para armonizar las exigencias del conocimiento intelectual con el evangelio en el siglo tres y cuatro la disputa teológica sobre la naturaleza de dios monarquismo sobre el padre arianismo sobre el hijo y macedonianismo sobre el espíritu santo se tratan esos temas en el siglo tres y cuatro en el siglo cinco controversias antropológicas ahí vemos el debate entre agustín y pelagio en el siglo cinco y siete controversias cristológicas apolinearismo nestorianismo eutiquianos entre otros es decir muchos teólogos con diferentes pertientes en la teología histórica también se trata las controversias sotero lógicas sobre la doctrina de la salvación la doctrina de la expiación se analiza en estos siglos se le da énfasis a estas doctrinas no es que no se analizaban las otras pero se le daban énfasis a estas doctrinas y ahí vemos anselmo escribe su cur deus homo sería bueno leerlo este libro de anselmo cur deus homo los que quieran este material lo vamos a poner vamos a subir un material escrito vamos a subir en este video en la descripción de este video va a haber un un material vamos a subir para que puedan también leerlo y así vemos en las diferentes etapas también hablamos de la teología de la iglesia y de la teología de las realidades seculares eso vemos ya en el estudio presente y los grandes temas de la teología práctica o ética está la teología pastoral ahí vemos la formación pastoral la el ministerio pastoral la enseñanza el conducir de un pastor de un obispo es decir todo lo que abarca lo que abarca las enseñanzas pastorales tanto para la formación del pastor como su transmisión enseñanza guianza de los feligreses es decir que abarca la formación tal como pastor que fundamentalmente y básicamente y en primer lugar es una formación como siervo como todos un buen pastor fue primero un buen siervo entonces tiene que tener esa formación luego que tiene esa formación entonces como está el llamado se le dan las instrucciones las enseñanzas para el ministerio pastoral para la formación pastoral si hay algunos pastores aquí no pueden hablar de eso es la formación como siervo que primero luego la formación como pastor y por último entonces como transmitir esto a la feligresía y a los demás hermanos es decir que los grandes temas de la teología práctica o ética es la formación del pastor y el cuidado de este hacia las ovejas es decir es muy importante los temas pastorales porque todos líderes también deben de tener estos temas porque los líderes dirigen segmentos o grupos de la iglesia entonces como se encargan de grupos de la iglesia es como si estuvieran pastoreándole por eso que algunos dicen pastor de jóvenes pastores de caballero de dama y le llaman pastores porque hacen una función pastoral entonces hasta aquí hemos visto la primera clase de este diplomado en formación teológica Dios bendiga a los hermanos que han llegado hasta este momento son 156 estudiantes que hasta el momento de iniciar este diplomado estaban inscritos muchos nos expresaron que como tenían otras responsabilidades o tienen responsabilidades en su iglesia o algún culto o algo que ya tenían no estaban presentes en este momento Dios bendiga de manera especial a los que sí han estado presentes en este momento y Dios bendiga a los que han de integrarse a partir de esta hora mañana o antes del sábado si está participando de este diplomado formalmente aunque no quiera el certificado puede dejarnos tu comentario acerca de lo aprendido o tu observación sobre las enseñanzas puede dejar tus comentarios siempre como cristianos con ética con altura y con respeto pueden expresar sus comentarios si está participando para obtener el certificado entonces déjanos tu comentario acerca de lo aprendido en esta clase Dios te bendiga grandemente pueden ver esta clase las veces que necesiten pueden compartirla con otros Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado presentes la clase que viene vamos a saludarle a cada uno que hasta donde el tiempo nos dé Dios bendiga a estos hermanos que de diferentes países nos han visto vamos a orar para así dar por concluida esta clase padre gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos concede de compartir con cada uno de los hermanos las enseñanzas de la palabra de Dios ahora danos sabiduría para no ser simple oidores sino hacedores de tu palabra dale sabiduría a cada uno de los hermanos que están participando para que puedan oh Dios aplicar los conocimientos adquiridos a su vida y para la edificación de otros en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga grandemente Shalom Dios bendiga de manera especial a cada uno de nuestros hermanos ha sido todo por hoy los que ya han pagado su certificado pueden entonces solicitar el diplomado en apologética y nada en estos minutos aquí vemos muchos hermanos muchos comentarios Dios les bendiga de manera especial a todos les amamos en el nombre del Señor seguimos orando pueden compartir con otros Dios les bendiga grandemente todavía hay muchos hermanos no se quieren ir eh si es por mi amanecemos pero eh hasta que ha sido nos dice desde República Dominicana nos están hablando desde República Dominicana hermano Rafael gracias Padre Santo por estas enseñanzas Dios te bendiga hermano Rafael Dios bendiga también a nuestro hermano Samuel muchas bendiciones para ti también Samuel Dios bendiga a nuestro hermano John que nos dice excelente clase Dios te bendiga John gracias por participar Dios bendiga nuestra hermana Rita allá en Ecuador Dios te bendiga Shalom Dios bendiga César Antonio nos dice doctor Henry Reyes se le agradece pastor Dios te bendiga César le agradecemos también por su participación César nuestro hermanos Alexi nos dice también está por aquí nuestra hermana Neil Casosa Dios les bendiga doctor Henry Reyes muy edificante este diplomado gloria a Dios si está haciendo de edificación para su vida compártalo es totalmente gratis puede compartirlo con otros nuestro hermano Javier Dios te bendiga la otra clase el próximo martes todos los martes a las 8 de la noche si no está suscrito en este canal pueden suscribirse y dale a la campanita si le gustó dele me gusta y así youtube se los recomienda a otros también cuando le dan me gusta y el próximo martes nos veremos aquí Dios bendiga a todos los hermanos quien más Dios bendiga Alan paz del Señor paz a ti Alan también y Dios le bendiga a todos son muchos mensajes Francisco Vázquez Amén que otra versión sugiere se puede leer la de 1602 a la del oso 1569 esa es buena 1909 en verdad ahora estoy con la 1909 hasta leerla por completo y así vamos leyendo cada versión por completa Dios le bendiga a todos Shalom